Música Bueno, ahora vamos a ponerle el pelo sintético Lo primero, vamos a marcar lo que sería la coronilla de la muñeca porque de aquí, de esta señal que ya he puesto es donde va a venir el flequillo Entonces, queremos que venga más o menos aquí, buscamos que esté el centro aquí Y esto sería así Esto vendría en redondo lo que sería la coronilla Y ahora aquí, podemos incluso poner más Luego, haremos unos círculos más Y esto vendrá en redondito Mira, esto es porque yo hago pruebas detrás Siempre hago pruebas de los ojitos antes Luego, incluso aquí podemos bajar un poquito más Donde vendría el flequillo Esto va a venir en redondo Y luego de los laditos Hacemos unas líneas Así hasta aquí Vamos a hacer otra línea aquí Y otra línea que sería la de abajito De todo Que vendría por aquí Hasta aquí Este sería hasta el filito del pelito Que vendría por aquí Estas son las líneas De donde va, como va a ir el pelo Lo primero que vamos a hacer en la peluca Es cortar Lo que sería esta parte de aquí Tenemos que fijarnos Cuando compréis Las pelucas Que sean O sea, si os miréis por dentro Que estén cosidas así en redondo Porque si están con las rayas en medio No nos va a servir Tenemos que coger una que esté Así cosida en redondo Porque lo que quiero coger Es este trozo Para no tener que coserlo yo Ya aprovecho que ya viene cosido Entonces voy a cortar ¿Ves que esto tiene Una tela? Entonces voy a cortar por la telita Pero Lo que viene siendo esta parte de aquí Del centro Más o menos El tamaño que yo he visto Que me hace falta para la cabeza Pues eso es el que voy a cortar Con mucho cuidadito De no cortar el pelo Voy a ponerme aquí a la luz Y más o menos Voy a cortar por aquí ¿Ves? Lo que es la tela Voy cortando No sé si lo veis Que lo que estoy cortando Es la tela ¿Ves? No estoy cortando el pelo Simplemente la tela Y voy En redondito Lo que Lo que viene cosido así En redondo Si no tuviese El pelo así Tendríais que hacerlo vosotras mismo Coserlo en redondito Entonces como ya Viene cosido así Pues Me ahorro de De coserlo Aquí está Cortado O sea que sigue Dando la vuelta Por lo tanto esta parte Sí que hay que cortarla Y ahora veis Saco Esta parte Que es el centro El centro del pelo ¿Veis? Es como Manojillo Esto Es lo que luego Nos va a servir Para ponerlo Mira veis Queda Lo que es la coronilla Esto cuando se lo pongamos A la muñeca Se lo pondríamos Aquí arribita Esto Al ponerlo aquí En el centro En el hueco Lo que hemos señalado Al principio ¿Veis? Queda Así Luego este pelo Se puede cortar El largo que queramos ¿Veis? Que aunque quede el pelo Porque esto va a quedar Hacia adelante Porque está justo así Encima Queda así Justo encima Y luego Esto Cortaremos El flequillo A donde nos guste Entonces quedará La parte de encimita ¿Veis? Perfectamente Pero claro Como veis Tiene Sigue teniendo Muy poco pelo Por lo menos a mí Me parece que tiene poco Entonces vamos a ponerle Más pelo Por la parte de aquí Para eso Vamos a hacer Como ya os enseñé En otros vídeos Esto lo vamos a dejar Para el final Al final del todo Es cuando se pone Esta parte del pelo Cogemos La peluca Y vamos a ir Descosiendo Las tiras ¿Veis? Esto La peluca Se descoce bien ¿Veis? Va saliendo Va saliendo Todo Todo el pelo Voy a sacar Todo el pelito Y ahora Estoy con ustedes Bueno, mirad ¿Veis? Aquí Así es como ha quedado Una vez que le hemos quitado Todo el pelo Esto se puede guardar Porque también sirve Incluso Esto Lo que estaba comentando Antes de Cuando vayas a coser El pelo de lana Podéis coserlo encima O sea Coger una tirita ¿Veis? Ponerlo esto en la máquina Con el pelo Y coserlo Y os sirve Perfectamente ¿Veis? Yo esto nunca lo tiro Porque sirve para Esta tela Sirve Para coser con la máquina Entonces esto lo guardamos Y veis Mira Hay Como era una peluca Con flequillo Porque Las que tienen La raya en medio Ya hemos dicho Que no sirve Entonces las que vienen En redondo Siempre traen Unos pelos más cortitos Como son estos ¿Veis? Estos son así cortitos Que se pueden guardar Para hacer un niño Si os hace falta Para un niño Mira Queda el pelo cortito Esto se guarda Hay que guardar No se puede tirar nada Entonces esto lo guardamos Y me han salido Unas tiras Súper largas De pelo ¿Veis? Mirad Están cosidas Y es como el pelo este Que venden cosido Es igual Está cosido Viene ya cosida Entonces esta es la que Vamos a ir pegando A la cabeza De la muñeca La podéis pegar La podéis coser ¿Veis? Como queráis Luego El largo no preocuparos Porque bueno El largo va a sobrar Pero el largo Se va Se corta luego Entonces podemos Empezar Siempre empezaremos Por la parte de abajo Y subiremos Hacia arriba Como hay mucho pelo No tenemos que preocuparnos De que nos vaya a faltar Entonces esto de aquí Del principio De acá Así Siempre Si queréis coserlo Con hilo Negro La verdad es que se cose muy bien Estoy por Estoy por coserlo Esto Siempre doblaríais El principio ¿Ve? Y así Se pondría Empezamos por aquí Las rayitas que hemos puesto Iríamos por aquí Hasta aquí De un lado a otro Estas rayas Siguiendo estas rayas Cuando lleguemos aquí Vamos a ir En redondo Una vuelta Un par de vueltas Vamos a dar Y dejaremos El trozo de arriba Que es donde irá Lo que cogimos Al principio Iría encima Entonces Yo lo voy a pegar De momento Vamos a ir He cortado aquí El trocito Que me va a hacer falta Pegamos primero Al principio Se me ha ido El pegamento Ponemos aquí Así Y pegamos El pelito Es exactamente igual Que otro vídeo Que tenemos por ahí En que os mostro Cómo se le Cómo se le Pega el pelito A las pepitas Exactamente igual Vamos siguiendo La línea Aquí veis Que sobra Porque lo he puesto Para doblarlo Hace un poquito Entonces vamos A ponerlo un poco aquí Y vamos A pegarlo Siguiendo la línea No sé si Ahí se ve Así Y ahí pegamos Tenemos la primera línea De pelo Esto es bien Hay que cortarle aquí Una buena melina Pero cuando ya esté Bien pegado Lo llevamos a la peluquería Aquí parece Que estoy poniendo Solo en la cara Como tiene los ojitos ahí Pero no Es esta Esta es la cara buena Tiene la cara A Y la cara B Bueno Vamos a seguir Cogemos otro trozo Fijaros bien Que El pelo Tiene como pelitos Unos pelitos cortitos Por aquí Que los pelitos cortitos Estos queden Por dentro Que el largo Quede encima Fijaros bien Por si lo ponemos así Luego Queda la pelilla Esto es para que tenga Una buena terminación Que no se vea ahí Y vamos a pegarlo aquí Así Y vamos a seguir Esperando Un poquito Siempre siguiendo las líneas Que hemos dibujado Si luego veis Que quedan calvas Que queréis ponerle Otra tira más Pues siempre Ya Se puede Se puede Poner otra tira más Pero vamos Luego con el pelo Lo que va cayendo Se va a tapar Bastante Es decir Vamos haciendo Tenemos aquí Un par de líneas Más ¿Veis? Bueno Esta segunda Si Tenemos un par de líneas Y ahora Luego haremos Un par de ellas En redondo ¿Vale? Voy a seguir Y ahora os enseño Cuando ya lleguemos A arriba Mira que esto ahí Como llevo el pelo ¿Veis? He puesto varias capas Como estas están Más hacia adelante No se ven las otras Pero llevan ahí Como cuatro capas Ahora voy a empezar a hacer Voy a hacerle un par de capas En redondo En vez de empezar por aquí Por el lado Cuando vayamos a hacer Las vueltas en redondo Empezaremos por la parte de detrás Empezamos por aquí Damos la vuelta Terminamos aquí Luego hacemos la siguiente Y así Hasta aquí Y dejamos el hueco de arriba Para ponerle En la copetita Hasta que cortamos al principio Entonces para empezar aquí Ya aquí Si no queréis hacerle doble No hace falta Porque No se ve Por lo menos al principio El primero ¿Veis? Esto va Así Y ahí iríamos Pegando En redondo Así Por la cara Por la cara Incluso ¿Vale? Como luego va Cortado No importa Entonces empezaremos aquí Y seguiríamos Todas de detrás Por la línea ¿Veis? Por esta línea Que tenemos pintada Tenemos una Y dos Tenemos que hacer Esas dos líneas Cuando lleguemos aquí Vamos a cortar Podríamos Seguir en espiral Pero Para que no queden Así cosas Que no queden Bultoneadas Ponemos aquí Ponemos un poquito Encima Y pegamos ahí Luego Tendremos que peinarla Ahora se parece No sé si habéis visto La película esta De Rin Que está Es una película De miedos japonesas Que se ve La muñeca así Con el pelo por delante Da un poquito de miedo Ahora En verdad Ya mi cuñada Estaría Corriendo Porque Cuando se ve Esta muñeca así Y corre Vamos a hacerle Otra vueltecita Antes de ponerle Una vueltecita más Antes de ponerle El copete Bueno veis Está ya Todo cosido Todo pegado Falta La parte de arriba Ahora cogemos Esto que cogimos al principio Que viene ya Veis Con la tela y todo Se sale simplemente Pegar Miramos bien Como va el pelito Aunque Como va en redondo En verdad da igual Y vamos A pegarlo Así aquí Y se lo pagamos Ahí ¿Vale? Podemos pegar Primero al principio Aquí Con cuidadito Pegarle Lo que es la parte De aquí Y luego pegamos El resto Aquí que quede bien Ahí Encentrado Y ahora sí Ya podemos ir pegando ¿Veis? Todo lo que va quedando así Lo alrededor Lo vamos pegando Así con cuidadito Ya veréis Que queda Super mono Tenemos que aprovechar Que ya está Eso cosido Y así nos ahorramos Nosotros De tener que coser Es que tiene Ahora tiene mucho pelo La verdad que He gastado casi Toda la peluca Me ha sobrado Un par de trocitos Y eso que la cabeza Es pequeñita Pero así no queda No quedan huecos La peluquita Queda bien todo ¿Veis? Aquí le evita Lo que es la coronilla ¿Sí? Queda Estupendamente ¡Uah! Que melena No se ve ni la muñeca Con tanto pelo Cogemos un peine Que sea Así de Esto ancho Y vamos a hacerle La peluquería ahora Es complicado Porque como Tienen pelo tan larguito Siempre Es mejor Cortar largo Y luego Recortando ¿Vale? Miramos Que esté bien El pelito Tiene Forma un poquito De ondita Aquí Pero ahí vamos a cortar Peluquería Sigue estando Mirar Obviamente Y ahora Pero ya Es más fácil De ir cortando Vamos a aprovechar Que tenemos El pelo Este pelo Vamos a cortarlo También Vamos a cortarlo Más o menos Tiene el pelo Larguito Pero yo creo Que como A una altura Sí Está bien Entonces vamos Vamos a cortar Voy a cortar Por aquí Y luego Si lo queremos Más cortito Pues lo podemos Poner más cortito Ahí queda El pelo Muy bonito ¿No? Un flequillito Es difícil De cortar así Ahora Tiene que poner Si lo pongo de pie No lo vaya a ver Si lo pongo aquí Tampoco vaya a ver Esto es Peluquería A ver No está el pelito El ojito Luego esto Habrá que echarle laca Para que quede el pelito Bien hacia abajo Bueno mirad Como ha quedado Una vez que Le he pasado por Por peluquería Le he cortado El flequillito Como se le quedaba Un poco de pie Lo que he hecho Es que le he puesto Un trapito por encima Y le he pasado Con la plancha El pelito por detrás Se lo he cortado también Lo he puesto así rectito Y le he echado Un poquito de De laca también Para que no pierda pelo ¿Ve? Se le pongo un poquito De laca Y ahí tenemos ya Con su pelito Y le he hecho un poco de pie Y le he hecho un poco de pie Un poco de pie Gracias.